Hemos tenido un año muy bueno con las chicas, están todas full como se ve, están todas entrenando. Estas fechas que hemos estado parados, que no teníamos fecha, han estado entrenando lo mismo, entonces se están preparando físicamente para llegar a las semifinales de la mejor forma. Y con las categorías juveniles venimos muy bien. El año pasado perdimos un solo partido de todo el año y este año están invictas, invictas. Nos quedan dos partidos por la fase regular y después, bueno, llevamos los play-offs. Bueno, un gran momento del centro que marca un crecimiento también, definitivamente. Sí, que marca un crecimiento en el deporte del hockey, sí. Están, como te dije, muy bien las chicas, están creciendo tanto, estamos trabajando con las categorías infantiles también. Le metemos mucha importancia a la categoría de los que son infantiles, porque son el futuro nuestro en el hockey. Y queremos seguir creciendo. Con ayuda o sin ayuda vamos a seguir creciendo. Por ahí nos da un poco de bronca cuando ayudan a clubes privados y no nos ayudan a un centro vecinal, que trabajamos todo a pulmón. Ya hace dos años que venimos trabajando a full con las chicas de primera, padres, como se ven con las mamis hockey, están y se han sumado junto con nosotros. Y estamos trabajando solos. Desde las instituciones de la ciudad de Arroyito, desde el estado municipal, ustedes se han acercado, han recibido ayuda en lo que va del año. Que lo hemos acercado a pedir ayuda, sí lo hemos acercado a pedir ayuda. Tenemos las notas que he llevado yo personalmente a la municipalidad y todo lo que hemos recibido es un no. No, a mí no me gusta caerle en contra de nadie, pero sí ya estoy cansado de tirar solo. Tirar solo es una forma de decir con las chicas. Pedí, a principios del año pasado, pedimos si nos podían donar tierra o llevar con tierra para levantar la parte de la cancha que está a mi espalda, que se nos junta agua. Nos dijeron que no hasta que terminaron el canal. Terminaron el canal, no apareció nada, ni nos dijeron nada tampoco de la tierra. Pedí un tractor si me lo podían prestar para repasar. Me dijeron que no, que estaban recortando el presupuesto. Me parece bárbaro, pero si es para uno, tiene que ser para todos también me parece. ¿Qué más pedí? Ah, pedimos también si nos podían ayudar con el traffic. También una sola vez me dijeron en el año, entonces me la prestaron una sola vez. Sí, estoy muy agradecido, me la prestaron una sola vez. Pero viajamos 20 veces en el año, fácilmente. Y todo eso es a pulmón. Si no estamos haciendo algo todos los fines de semana, no podríamos seguir con el deporte. Sabemos que es un deporte carísimo. Ni hablar si le decís un sueldo para los profes de San Miguel, que ahora estoy solo y hago todas las categorías de infantil hasta Mami Hockey. Porque nadie viene a trabajar gratis. Entonces no es fácil. Pero bueno, es lo que a mí me gusta, es lo que quiero, entonces lo hago por eso. Pero también sería bueno si por ahí la parte municipal ayudara y lo pudiéramos ver. Sí reconozco que nos ayudaron el año pasado donándonos 20.000 pesos para el traje de arquero. Cuando a un centro vecinal se le donó 20.000 y a los clubes se le donaron 200.000 el año pasado. No soy, no es para hablar mal, pero no soy pavo en las cosas que se están donando los clubes privados y al centro vecinal nada. Es todo pulmón lo que hacemos acá. Como verás, la cancha está mal, porque ahora los papás que tenían camioneta no las tienen más. Y ahora estamos alquilando un tractor para repasar la cancha que nos cobra 600 pesos a la hora. Tanto para cortar el pasto venimos nosotros con las chicas también por ahí a cortarlo. Y por ahí eso te termina cansando. No es fácil. Entonces termina cansando que nadie te ayude. Pediríamos que se nos puede ayudar un poquito más. Pero que aparezcan, no que hablemos por hablar. En cuanto a la campaña que vienen realizando con el plantel, más todo lo que remarcaba él, ¿no? Esto es todo muy a pulmón. Tiene un sabor doble el hecho de hacer una... O muy lindo el hecho de hacer una gran campaña como lo que están haciendo. Sí, totalmente. Para nosotros es muy meritorio el torneo que estamos haciendo. Ya desde el año pasado, que como decía Maico, se nos hace muy difícil porque nosotros ya venimos peleando con la federación, que no nos quisieron afederar por ser un centro vecinal. La comisión la peleó mucho hasta que nos terminaron federando. Y después quedaron muy sorprendidos por los resultados. Las menores salieron subcampeonas. Bueno, nosotras quedamos quintas o sextas. Y bueno, este año estamos haciendo un gran torneo. Las chicas menores están invictas. Nosotros clasificamos playoff, que era uno de nuestros objetivos. Y la verdad que se nos hace muy difícil. Nosotros no bajamos los brazos y seguimos para adelante con mucho esfuerzo y todo a pulmón. Porque la ayuda no la recibimos. Pero nosotros tenemos un objetivo y una meta. Y vamos por ese objetivo y esa meta, que es ahora jugar a los playoff. Y si Dios quiere y nos ayuda a poder llegar a la final.